Es por eso que para analizar todo lo que representa este nuevo intento de negociaciones, nos acompaña en este momento Xomín Laceras, quien es el presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y además es miembro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hola, muy buenos días, bienvenido a Conexión Mundial. Muy buenos días, Leidy, un placer estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias. Bueno, empiezo por preguntarle, ya es el quinto intento de un acercamiento entre ambas partes. ¿Cuál es entonces la importancia de estas negociaciones? Bueno, efectivamente ha habido varios intentos anteriores que han sido infructuosos, han fracasado pues en definitiva. Este está siendo abordado, digamos, con mucha cautela porque ante el fracaso de los anteriores, ante el quisma tan enconado que ha habido entre oposición y gobierno año tras año, pues bueno, creo que es bueno abordarlo, digamos, con cierta precaución. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que hay condiciones diferentes a años anteriores, ¿no? El tema de las sanciones, tanto personales como a los miembros, digamos, del gobierno de Nicolás Maduro como las sanciones económicas, creo que han hecho mella, digamos, en el régimen que preside Nicolás Maduro y creo que eso genera unas condiciones diferentes que obligan de alguna manera al gobierno Maduro a ir a negociar. Y por su parte, la oposición también se ha enfrentado a grandes problemas. Las iniciativas que venía adelantando el presidente encargado, Juan Guaidó, tampoco surtieron efecto. Hay divisiones internas importantes en la oposición, diferentes puntos de vista y de alguna manera pues también eso ha generado cierta desafección pues por parte de la ciudadanía venezolana, ¿no? Entonces hay unas condiciones nuevas que yo creo que han obligado a las partes a ir a negociar. Y es que precisamente, ¿hay algo que garantice que realmente esta vez pues sí terminen en concreto todas estas conversaciones? Bueno, eso no lo sabemos. Creo que van a ser negociaciones muy duras. El gobierno, digamos, que preside Maduro pues está, a pesar de todas las presiones que ha habido, pues se mantiene firme en el poder. Ellos van a tratar evidentemente de que les bajen las presiones y las sanciones sin necesidad de tener que hacer muchas sesiones, ¿no? Pero creo que siempre el escenario de negociar es mejor que cualquier otro escenario donde pues la situación política se mantenga congelada, ¿no? La oposición lo que aspira es que haya un retorno a la institucionalidad democrática y que eso permita a través de procesos electorales poder generar un cambio político en Venezuela. Precisamente frente a este tema que le estaba preguntando anteriormente, hablemos un poco de ese papel de la Comisión de Noruega en esas negociaciones. En su rol, por ejemplo, ¿podrían ellos dictar algunas condiciones o incidir para que ambas partes finalmente lleguen a un acuerdo? Bueno, Noruega se ha venido especializando, la diplomacia Noruega se ha venido especializando en actuar, en intervenir en procesos, digamos, de conflictos internacionales importantes, ¿no? De hecho, intervinieron en el proceso de paz con las FARC y lo terminaron con éxito. El anterior proceso que se llevó a cabo en Barbados y que fracasó en 2019 en negociaciones entre la oposición y el gobierno en Venezuela, también lo llevó a cabo Noruega, sin embargo, bueno, efectivamente y como a todas luces se ve, pues no llegó a buen puerto. Yo creo que haya habido también seguramente un aprendizaje y con base en las experiencias de los fracasos anteriores creo que este proceso se podría llevar a cabo probablemente bajo otras condiciones y esperamos todos que pueda surtir algún tipo de efecto. Creo que es bueno destacar que los preparativos de este proceso de negociación se han llevado a cabo con mucha más discreción que en ocasiones anteriores, ¿no? Y creo que es un buen augurio, pues, que se haya mantenido, pues, un bajo perfil y que hayan logrado finalmente poner una fecha para iniciar la negociación. Claro, y es que, bueno, ya ahí hablamos un poco de ese papel que va a desarrollar entonces Noruega y lo que significa, pero también hay otra potencia, otro país que va a ser realmente importante y es Estados Unidos quien reiteró que está además dispuesto a revisar su política de sanciones de darse, de llegar a algún avance significativo. ¿Cómo entender entonces el papel de los Estados Unidos tanto en el proceso de los diálogos como en lo que finalmente pueda determinar de su relación directamente con Venezuela? Pero tienes toda la razón, Lady, en que el papel de Estados Unidos en estas negociaciones va a ser fundamental. ¿Y por qué? Porque el gobierno de Maduro lo que quiere, en definitiva, y es su máxima aspiración, es que se eliminen las sanciones o al menos se suavicen de manera importante. El que se eliminen las sanciones o se suavicen no depende de la oposición venezolana exclusivamente, depende básicamente de Estados Unidos. Entonces, si esa medida, que es lo que realmente quiere el gobierno de Maduro, depende de Estados Unidos, creo que el papel que va a jugar Estados Unidos en lograr que pueda el gobierno de Maduro pueda hacer sesiones importantes, va a ser determinante. Entonces, por eso es que es muy importante el papel de Estados Unidos y va a ser, yo creo, de alguna manera parte de las negociaciones, no un mediador. Así es, vamos a ver entonces cómo avanzan estos países ahí en medio de esas conversaciones. Hay otro tema, y es que la Corte Penal Internacional, por ejemplo, confirmó que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El gobierno, por su parte de Maduro, pues aseguró que las investigaciones son sesgadas. ¿Puede de alguna manera este informe afectar este tipo de conversaciones? Bueno, efectivamente, el proceso en la Corte Penal Internacional, pues sigue su curso, y esta última noticia que supimos, que fue el informe de la Fiscalía, que se mantenía, digamos, en reserva, no se había dado a conocer públicamente, y lo que pasó estos días fue que se dio a conocer públicamente, ¿no? Eso creo que augura que el proceso va a seguir. Yo sí creo que probablemente esto pueda incidir, indudablemente, en el tema de las negociaciones, aunque van por caminos diferentes, ¿no? Y ya eso está en una instancia judicial internacional, y no sé cómo eso podría, podría, digamos, el gobierno venezolano podría hacer para que esto separara en la Corte. Eso lo veo realmente diferente. Pero sí, indudablemente, es un factor que puede incidir en la medida en que el gobierno Maduro se vea, pues, muy acorralado si las, digamos, si este juicio continúa en la Corte Penal Internacional. Bien, además de todo esto, de todas las conversaciones, del informe, pues espera que para el próximo mes de noviembre se lleven a cabo los comicios locales y regionales. ¿Estos diálogos podrían de alguna manera también incidir en que realmente se den las garantías suficientes en estas elecciones? Sí, bueno, efectivamente, yo creo que estas elecciones están en el marco, digamos, de las cosas que se van a negociar, y en estas elecciones regionales, donde todavía la oposición formalmente no ha dicho si va a participar o no, aunque hay muchos factores políticos en Venezuela, incluso pertenecientes a la oposición, que están dispuestos y son favorables a participar. Pero creo que esa va a ser una oportunidad donde podamos ver la buena voluntad, digamos, del gobierno Maduro de generar condiciones que sean aceptadas por la oposición para participar, digamos, en buena lead en unas elecciones que sean realmente competitivas. Entonces, indudablemente, estas elecciones forman parte de las cosas que se van a comenzar a hablar, aunque no va a ser lo único. Yo creo que el tema de la negociación trasciende a estas elecciones regionales y tiene un horizonte un poco más largo que estas elecciones que son ya prácticamente en tres meses. Chomin, ya hemos visto entonces ese contexto de lo que van a ser estas negociaciones. Para finalizar, cuéntenos dos cosas. ¿Cuáles serían entonces esos grandes retos que van a tener estos diálogos y cuáles son esos tropiezos, por otra parte, que también van a poder presentar? Ok, bueno, los retos yo creo que es lograr un proceso de negociación, porque yo creo que va a ser un proceso donde ambas partes, digamos, respeten las reglas de juego que se establezcan y a las primeras de cambios no se vayan a levantar de la mesa como sucedió, digamos, en procesos de negociación anterior, ¿no? Entonces, en la medida en que las reglas se respeten por las partes, creo que eso va a ser una gran oportunidad para que, si no es lo inmediato, que creo que esto va a ser algo que va a durar seguramente varios meses, se puedan alcanzar acuerdos. El obstáculo creo que es, indudablemente, el clima tan enconado, como lo dije al comienzo, que existe en la política venezolana, donde las partes hasta ahora no se han reconocido. Por un lado, pues, el gobierno de Maduro nunca reconoció a la Asamblea Nacional, que en el año 2015 le dio la mayoría a la oposición. La oposición tampoco ha reconocido, por supuesto, al gobierno Maduro, que fue reelegido en unas elecciones que no fueron reconocidas ni por la oposición ni por gran parte, digamos, de la comunidad internacional, ¿no? Entonces, el obstáculo, creo que está ahí, un poco en la falta de confianza que hasta ahorita ha habido entre las partes y en el enconado clima político que existe. Kinchomir, muchísimas gracias por acompañarnos en Cable Noticias. Muchas gracias.